Si, sabes que tú te he vuelto mirándote Vengo a que bailar contigo hoy Si, sabes que tú te he vuelto mirándote Vuestra que te he vuelto mirando hoy Y tú, puedes ser mi manejación en el final Ya voy a ser paño volviendo al final Solo piensas a nos acelerar el corazón Y ya, camisando su amor va a ser normal Como dice el pino volviendo al final Y tú, puedes ser mi manejación en el culo Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Mándote después de encima conmigo Despacito, quiero respirarte al hecho despacito Firmar la manera de tu laberinto Y hacer en tu cuerpo todo un manuscrito Vengo a que bailar contigo hoy Que no sé mi nariz Y hacer en tu cuerpo todo un manuscrito Y hacer en tu cuerpo todo un manuscrito Nos vamos pegando conmigo conmigo Cuando tú me besas, conmigo sabes tres Tú quieres morir, según mi cabeza Sigue todo así, chame, chamecita Nos vamos pegando conmigo 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 Y esa belleza es un profecal Venga pa' montarlo aquí, tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Mándote después de encima conmigo Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Y no la manera de tu laberinto Y hacer en tu cuerpo todo un manuscrito Vengo a que bailar contigo hoy Que no sé mi nariz Y hacer en tu cuerpo todo un manuscrito Venga a que bailar contigo hoy Y te ingresa tus manos Y de ese cuerpo todo un manuscrito Desde que me besas, conmigo Despacito, vamos pegando conmigo conmigo Despacito, quiero respirar tu cuerpo Y de ese cuerpo todo un manuscrito Y ahora de ese cuerpo te diga cosas al oído Vamos, 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 vamos.